A ver, escuchen por favor, el tema de la clase de hoy día es, descubrimos que son medidas de superficie, escúchame, el día de hoy nos vamos a ir sabiendo esa palabrita, superficie, atiendan por favor, recordamos, la clase pasada les había explicado, que para medidas de longitud habíamos usado el instrumento, el metro, el metro, ok, este metro también, se puede hacer en una cinta, que se llama también cinta, escúchame, cuando usted va a participar, por ejemplo, en un festival de teatro, les mandan a hacer su disfraz, ok, entonces el sastre lo que hace, agarra la cinta métrica, ¿qué te mide? El cuello, el brazo, el cuello, el brazo, el pecho, la cintura, las piernas, las piernas, tu nariz, tu homo, la cabeza, todo lo que son distancias se puede medir con esta cinta métrica y toda esta distancia se llama longitud. El día de hoy vamos a aprender una cosa interesante, atiendan por favor, escuchen, aquí ustedes ven, a ver, a ver, ustedes ven aquí algo interesante, escuchen, ¿qué figura está acá? Un cuadrado, un cuadrado, ¿por qué es un cuadrado? Porque aquí los cuatro lados son iguales, sus cuatro lados son iguales, ahora escúchame, escúchame, por aquí, por aquí, a ver, ¿cuántos centímetros hay? Cien, 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 y eso equivale a? Un metro, un metro, por aquí hay un metro, por aquí, también hay un metro, ahora escúchame, escúchame, superficie es lo que está pintadito de rojo, superficie es lo que está pintadito de rojo, dime hijo. Ya que todos los lados son iguales, se multiplica por cuatro, y ahí vamos a meter igual a uno. Casi, te has emocionado, te has emocionado, pero a ver, un ratito, un ratito, un ratito, escúchame, un ratito, superficie es todo lo que está aquí adentro, o sea, el área, lo que está aquí adentro se llama área, todo lo que está aquí adentro, lo que está pintado de rojo, es superficie. Ahora escúchame, ¿cómo puedo hallar el área de lo que está pintado de rojo? Base por altura, lado por lado, aquí no hay base ni altura, porque los dos son iguales, base y altura habría un rectángulo. Ahora escúchame, voy a hallar entonces lo de rojito, ¿cómo hallaríamos de esta forma? Multiplicamos, estoy grabando un video señorita, ya, multiplicamos un metro por, ¿por quién? Un, otro, cuatro. Ah, mira, escúchame, lo que estoy haciendo es, vamos a ver, multiplico este metro por este metro, ¿ok? Entonces, escúchame, ¿cómo se multiplica esto? Escúchame, primero se multiplican los números, un ratito, por favor, déjeme entrar acá, ¿ok? Los números, uno por uno, uno, descansamos, no nos van a dar este, derrame cerebral, ni escuches por preguntar, ahora escúchame, las letras sí se multiplican, metro por metro te va a salir así, metro cuadrado, metro por metro sale metro cuadrado, así se multiplican las letras. Entonces, todo esto que está de rojo significa que es un metro cuadrado, entonces ya sabemos que este exponente le llaman cuadrado, porque la forma que se hace es un cuadrado, entonces escúchame, si yo quiero saber, por ejemplo, a ver, platito, escuche ya, antes de seguir avanzando. La unidad para medir la unidad de longitud era, nuestro instrumento era el... Metro. Para medir superficie, nuestro instrumento, ¿qué será? Metro. El área. Para medir unidad de superficie. Superficie. Metro cuadrado, metro cuadrado. Metro cuadrado. Este es nuestro instrumento, esto de acá es nuestro instrumento para medir superficie. Por ejemplo, si yo quiero medir el área del piso en el salón, lo que haría es, en cartulina, preparo un cartón grande de metro cuadrado, empiezo a poner en el piso, y al final cuento cuántos metros cuadrados habría en el piso. Pero hay una forma más fácil para no estar haciendo eso. ¿Cuál es la forma más fácil para no estar colocando metros cuadrados en el piso? A ver, les voy a mostrar aquí. O sea, suponiendo que el salón que tiene esta forma, ¿el salón qué forma tiene? Un cuadrado. No, el piso de salón no es un cuadrado. Es un rectángulo. A ver, suponiendo que por aquí tenemos ocho metros, y por aquí tenemos seis metros, ¿cómo hay el área? ¡Pásenlo para acá! Y ya, ¿cómo hay? ¿Cuál es la temperatura de dos? ¡Ocho por seis! ¿Cuál es el área? ¡Seis, ocho! ¡Pásenlo para acá tenemos que multiplicar! ¡Pásenlo para acá! ¡Pásenlo para acá! A ver, la superficie sería lo que estoy pintando, más conocido como área, y eso se vaya multiplicando. Ya, entonces ya habíamos enseñado acá. Primero, cumplimos los números. Seis por ocho. ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¡M por M! ¡M cuadrado! ¡M cuadrado! Entonces, la superficie del piso del salón sería 48 metros cuadrados. ¿Qué significa? Escúchame. Que en el piso del salón hay 48 metros cuadrados. 48 metros cuadrados. 48 metros cuadrados hay en el piso. 48 metros cuadrados. ¿Ve? Ahora, escúchame. Este metro cuadrado es famosísimo porque, escúchame. Cuando tú vas a comprar tu terreno para que hagas tu mansión, escúchame, hay terrenos, por ejemplo, que tienen la forma de un rectángulo, ¿ok? Suponiendo que tú quieres comprar el terreno y encuentras un restreo, dice, vende terrenos metro cuadrado igual a 600 dólares, te dices, 600 dólares, ¿ok? Entonces, tú descubres que el terreno, por aquí tiene 12 metros y por aquí tiene 10 metros. ¿Ya ok? 10 por 12. ¿Cómo hallo el área? 120 por 12. 120 metros cuadrados. 120 metros cuadrados. ¿Cómo sé cuánto cuesta? Muchísimamente 120 por 600. 120 por? 600. 600. A ver, para que no te confundas. ¿Cero por cero? 100. ¿7000? ¿Cero por uno? ¿Cero por uno? ¿Cero por cero? ¿Cero por dos? ¿Cero? ¿Cero por uno? ¿Cero? Ya, casi, casi. 7200. ¿12? Cero. C por dos, dos, se llevo uno. C por uno, seis, más uno, siete. Bien. Serapiojo. 7200. Muy bien, mamito. Serapiojo, dos, siete. ¿Cuánto sale? 7200. ¿Dos, dos, 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 dos o no quiero por uno? ¿Cuánto? 72 mil dólares costaría en ese terreno. ¿Ya? Ahora, hay zonas, hay zonas que están bien caros los números cuadrados. Por ejemplo, 1200 dólares, 2000 dólares, uno solo. Un solo cuadradito de estos cuesta 1200 dólares. ¿Ya? Por eso los terrenos están caros de fuera a las zonas donde se vive. Dime, hijito. Antes, en el cuadrado, costaba dos soles, un solo 50, ¿sí? Sí, en lugares lejanos como pueblos, por ejemplo, en los cerros, sí hay así costos, ¿no? Un sol, dos soles, tres soles metro cuadrado. Pero imagina, pero imagina para que te vayas a vivir al cerro solito, ¿no? Cuando más cerca está la ciudad, ¿por qué más cerca a la capital? Más caro. Más caro. Más caro. Cuesta en el terreno. Cuánta más cerca a las calles también. ¿Cuánto más le cuesta más? ¿Cuánto más le cuesta más? ¿No? Un. Ya, entonces, nuestro instrumento para medir unidades de superficie es el? Metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿Ok? Coten. Más caro. Los chistes. Amiche. Tengo que te llevo. antine.